Para resolver este ejercicio vamos a necesitar una de las formas modificadas de la ley de Prost. En este caso tenemos la masa del elemento y la masa del compuesto, el subíndice del elemento, la masa molar del elemento y la masa molar del compuesto. Dicho esto es simplemente comenzar a reemplazar. En este caso me están pidiendo únicamente los gramos del oxígeno. Por lo tanto simplemente tengo que buscar el subíndice del oxígeno. Que en la molécula es evidentemente un 3. La masa molar del oxígeno 16.00 gramos sobre mol. Pero el gramo sobre mol que multiplica se va a cancelar con el gramo sobre mol que divide. Así que nos podemos evitar la fatiga y reemplazar únicamente valores. Dicho esto calculamos la masa molar total. Tenemos un calcio 40.08 que se repite una vez. Un carbono 12.01 que se repite una vez. Oxígeno 16.00 que se repite 3 veces. El resultado a dos decimales de confianza 100.09. Cuyas unidades no ponemos porque sabemos que se van a cancelar con el gramo sobre mol del oxígeno. Finalmente la masa dada del compuesto 800 gramos. Gramos la única unidad de entrada será la única unidad de salida y gramos unidad de masa. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores para tres cifras significativas. 3 por 16 por 800 sobre 100.09. El resultado 383.6 que se redondea a 384 gramos de oxígeno en los 800 gramos de el carbonato de calcio. Ahora bien, si usted no tiene calculadora puede resolver esto aplicando redondeo de Fermi. Que como en ese caso es sencillo no es necesario hacer redondeos tan burdos. Entonces tendremos 3 por 16 por 800. Prácticamente todo igual, solo que la masa molar va entre 100. Y aquí va fácil. Dos ceros que dividen, dos ceros que multiplican. 6 por 3 es 18, llevo 1. 3 por 1 es 3. Y 1 que llevo 4. 8 por 8 es 64. 4 llevo 6. 8 por 4 es 32. Y 6 que llevo 38. Por lo tanto, obtuvimos el mismo resultado manualmente. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!